Hola chicas, buenas tardes de domingo, bueno tarde porque son la una y pico, ¿vale? Nos vamos ahora a Málaga a comer porque mi marido también trabaja este fin de semana, ayer trabajó y hoy también todo el día. Ayer no grabé nada porque, bueno, iba a grabar, ¿vale? Como es que me ha pasado ya varias veces, que cuando voy a coger la cámara, o bien como el otro día os dije, que me di cuenta que no tenía la tarjeta, ayer fui a mirarla porque escarmenté de la otra vez, y efectivamente la tarjeta no estaba metida porque cuando mi marido edita los vídeos, pues bueno, salga la tarjeta, ¿no? Pero es que no la encontraba por ninguna parte y es que la llevaba en un bolsillo de pantalón y en fin. Entonces cuando ya vino a darme la tarjeta, pues ya habíamos echado todo el día en la piscina y no grabé. Ahí estuvimos todo el día en la piscina, bajamos sobre la una y estuvimos todo el día hasta la nueve que cerró. Ah, no, 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 pero yo que la dejé más que entrar. Bueno, sí, es verdad, porque Jorge se quedó el viernes a dormir en casa de mi vecina, que bueno, aunque ellas son dos niñas, normalmente cuando son tantas niñas no le gusta quedarse, porque bueno, no quiere. Pero ella también había invitado también a dos niños más, entonces pues como que sí se quedaron y se quedaron. Ellas dos que son hermanas, o sea, los dos niños más Jorge y otra niña más, o sea, se quedaron un montón de gente allí a dormir. Era la Paula. Sí, Paula, bueno, otra vecina de aquí del bloque. Entonces, bueno, pues se lo pasaron por lo visto muy bien, cenaron perritos, después vieron los Angry Bs en la película. En español latino. En español latino, mi amorcito. Y bueno, pues se lo pasaron bomba. Jorge le pasó un percance porque bueno, esta chica, mi vecina, tiene al muñeco de Chucky. Lo tiene de toda la vida, lo tiene allí en el salón, ¿vale? De hecho, su hija pequeña, que tiene cuatro años, que juega con el muñeco como si fuera un nenuco. O sea, ella lo monta en el carro como si fuera un muñeco más, ¿vale? Lo tiene allí de adorno en el salón, pero bueno, esta niña lo coge de vez en cuando. Y bueno, el muñeco ya os digo, está allí desde siempre, pero a Jorge... Ya cuando yo me fui y me vine para la casa, pues Jorge lo vio. De repente lo vio y le dio miedo, entonces empezó a llorar y le daba miedo. No, empecé a llorar porque uno de los niños me acerco mucho. Pero ha sido un muñeco, Jorge. ¡No, no me da miedo! Bueno, vale, vale, ya está. Pues eso, que le dio miedo. Entonces esta mujer tuvo que esconderlo y todo porque es que le da miedo. Pues bueno, ese es el percance que es el único que le pasó, pero después se lo pasaron muy bien. Y nada, ya os digo, estamos aquí, él ya se ha vestido. Sencillito, porque es lo que vamos a casa a mi madre y a Michelle, pues sí la ha vestido un poquito mejor. Pero no por nada, sino porque es que Michelle tiene tanto vestido y tanta ropa que se la tengo que ir poniendo. Así que la verdad es que el vestido es muy bonito, va muy guapa. Mi niña, ay, ay. Ay, el Kevin, el Kevin. El nene. Se acaba de levantar la siesta mañanera. Y nada, bueno chicas, ya estoy deseándole llegar mañana, no sé si es mañana o el martes. Que ya por fin voy a poder ver el capítulo 10 de Juego de Tronos, de esta última temporada. Porque me tiene súper enganchada. Yo sé que a lo mejor me pongo muy pesada con Juego de Tronos, pero es que a mí me pasa una cosa. A ver, ay, yo de siempre, de siempre, siempre he sido muy fan y muy friki del Señor de los Anillos, ¿vale? Me he leído los libros, las películas para mí fueron, o sea, una adaptación buenísima de los libros. Yo soy muy friki, ¿vale? Del Señor de los Anillos. Entonces a mí me pasó que, bueno, Peter Jackson, lo que es el director del Señor de los Anillos, yo pienso a mi entender de cine, que este hombre creó un tipo de cine, bueno, todos los directores aportan algo, ¿no? Al mundo del cine. Yo pienso que Peter Jackson aportó estas batallas épicas, ¿no? Estas batallas de que le gustaba mostrar lo que es a lo mejor, digamos, los buenos, ¿no? Que son los del Señor de los Anillos. La parte de los buenos, como que siempre estaba en desventaja de los malos. A él le gustaba enseñar, bueno, si habéis visto al Señor de los Anillos lo veréis, lo que es el ejército, este ejército de Sauron o de Saruman, ¿no? De cualquiera de los malos. Este ejército enorme, 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 que tú dices, Dios mío, ¿cómo van a poder los buenos contra ese pedazo de ejército? Y después esas batallas tan épicas, tan emocionantes, ¿no? Yo pienso que Peter Jackson ha inventado eso, ¿vale? Igual que en su momento el director de Matrix inventó el típico movimiento este lento de cuando cae la bala, el otro se cae para atrás, que después ha sido utilizado en tantas otras películas. Pues Peter Jackson, yo para mí pienso que inventó eso, ¿no? Inventó esas batallas épicas, esas batallas que al principio tuve tantas desventajas con respecto a los malos. En fin. Entonces yo, bueno, pues después del Señor de los Anillos yo he visto miles de películas o de series o de escenas y para mí siempre todo era una copia del Señor de los Anillos. Todo era, esas batallas para mí, eso es una copia del Señor de los Anillos. Veía una escena, todo, para mí todo era una copia del Señor de los Anillos, ¿vale? Y con Juego de Otro no me ha pasado que ha sido con la única serie, que aunque, bueno, puede ser una copia, porque ya os digo, esto ha sido un antes y un después de este hombre, es con la única serie que cuando, aunque yo veo esas batallas épicas y esas batallas que pueden parecerse al Señor de los Anillos, yo me emociono, ¿vale? Son batallas que a mí me emocionan y que me olvido del Señor de los Anillos. Veo que estoy viendo Juego de Tronos, no estoy viendo continuamente una copia del Señor de los Anillos, ¿vale? Y me está pasando, es que me está pasando en esta serie de que es que me tiene enamorada cada personaje, cada escena, cada... es que me tiene enamorada esta serie, ¿vale? Estoy flipando con esta serie, es muy de mi rollo, ¿vale? Porque es verdad que si no os gusta el rollo este de Señor de los Anillos, batallas así, pues a lo mejor no os va a gustar. Pero si os gusta este tipo de cine o de serie o lo que sea, es que os va a enganchar. Si no la habéis visto, porque dudo que haya alguien que no haya visto Juego de Tronos, solamente la yo la he visto raro, hasta que por fin la empecé a ver y es que yo he dicho, Dios mío, ¿cómo he estado tanto tiempo sin ver Juego de Tronos? Pues os animo a que la veáis, porque ya os digo, es que para mí es una pasada, es una pasada. Y nada, bueno, no me voy a enrolla más, ¿vale? Porque lo que pasa es que voy a dar la explicación del Juego de Tronos porque estoy continuamente hablando del Juego de Tronos. Y ya os digo, es que me tiene enamorada. Es que, ya os digo, cada personaje, sea malo o sea bueno, todo el personaje que aparece en el Juego de Tronos aporta algo. Es que, aunque sea el más malo o más maligno, pues aporta eso, ¿no? A que le tienes tanta manía que está loco que desaparezca o que le pase algo, porque, no sé, es una serie que la vive muy intensamente. Por lo menos yo la vivo muy intensamente. Ya os digo, ya he visto el número 9, el capítulo 9, y es que era que se me iba a salir el corazón. Y mi marido decía, pero come, porque teníamos tabacenas en la mesa y es que ni comía nada más pendiente a lo que iba a pasar en la serie. Entonces estoy loca que llegue mañana, que creo que ya mañana estará en español, porque ahora mismo está en sustitulada. Y bueno, yo la soporto más, pero mi marido es que no soporta el estar leyendo, ¿no? Porque él lee muy lento y no lo soporta. Entonces tenemos que esperar a que salga en español. Así que nada, bueno, chicas, no me voy a enrolla más. Creo que no tenía que contar más nada. No tenía que contar más nada. Y bueno, pues... Ah, bueno, sí, os tenía que contar que cuando estuve y vimos en los vlogs de la romería y de la feria y todo, me encontré con una seguidora mía de YouTube de hace mucho tiempo, que es Ana Guro, ¿no? Ella es Ana, y en YouTube es Ana Guro. Ella siempre me comenta, siempre me muestra su cariño, y ella es de aquí de Fuenjirola, es de cerquita. Pero creo que su hermano, por lo que creo que me dijo, si me equivoco me corrige, que su hermano vive aquí donde yo vivo. Y entonces ella ya varias veces ha venido aquí al arroyo con la esperanza de encontrarse conmigo, que como yo le dije, ni que yo fuera Jennifer López, tú cuando me veas, me saluda tan normal, es que yo soy una persona normal y corriente. Y bueno, pues pasó, pasó cuando estuvimos haciendo la procesión esta de San Juan, pues ella me vio y ya se acercó a mí, que me hizo mucha ilusión que me abrazara y que me dijera que eras tú, que ya por fin nos hemos conocido. Y ya le he dicho, como su hermano vive aquí, cuando ella quiera, para tomar un café o lo que sea, que ves que nada más que tiene que escribirme y quedamos. Pues nada, es que quería hacer ese inciso para que ella se sienta saludada en este vídeo, ¿vale? Que me hizo mucha ilusión, la misma que te hizo a ti de verme, me hizo a mí de verte a ti, ¿vale? Así que nada, bueno chica, no me enrollo más, que nos vamos a Maracá, que ya es la hora de comer. Ay, 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 ¿está corriendo? ¿Por ahí o por ahí? Venga, ¿por dónde, Michele? ¿Por ahí? Vamos, venga. No, ve con el hermano. Nosotros podemos coger y a ver, Carlos. Vamos, vengo, vengo, vamos conmigo. Uy, ten cuidado, aquí hay una caca. Comí el abejo, pero aquí no. Venga, pero ¿por qué llora? Coja el hermano, venga. Que no me voy, Michele, pero te tienes que coger el hermano. Venga, vamos, vamos. Que no queremos que salga nochitos llorando. Igual, ellos tú ya has visto mucha gente llorando. Ay, 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 ay. Para lo nuevo. Toma, lleva tú al carro, anda. Para lo nuevo, ¿qué pasa? Ay, ya está, venga, a la mano, mami. Hola. Hola. ¿Venimos acá a la abuela, no? Uy, acá a la abuela. Está hinchado de comer tomate. Este es mi padre. Está comiendo tomate el abuelo y está hinchado de tomate, ¿eh? Y a la Jorge. Y a la Jorge, que así le llamamos. Ahora le llamamos a la abuela. Y yo soy Jorge. Y a la Jorge, ¿qué año? Estoy superior que tú. En total. Estás subido de rango. Estás subido de rango. Tú estás en rango A y la abuela está para rango S. Ahora está en rango C y yo estoy en rango S. Soy mejor que tú. O sea, que ahora. Tienes que hacer la abuela, te mando en ti. Porque como ahora yo he tomado el puesto de Jorge, pues ahora soy superior que tú. La abuela y yo somos de rango A y la abuela. Pues nada, nos ha tardado el día de hoy. En la casita la abuela. Así que ya hasta mañana. O sea. Hola chicas, buenas tardes de lunes. Buen día. Aquí estábamos comiendo melocotón. Uy, mis chesos, gracias. Y ya estábamos comiendo melocotón. Y ya estábamos comiendo melocotón. ¡Michel! ¿Hija? ¡Hoy! Tocada gotilla. Claro. Perdón. Se ha hecho soltar algo. Se ha hecho no es normal. Pero van a cantar melocotón. Pues solo no va muy a la pinc... No, con las manos no, michel. Ay, Dios mío. ¡Michel! Tocada botón. Bueno, que eso, no vamos a ir a la piscina. Entonces voy a aprovechar para ir a Tienda Animal, también hay por internet, en realidad la tienda es ama, tiendanimal.com, pero tiene también un sitio físico aquí en Málaga y vamos a llegarnos porque Kevin ya está arañando mucho el sofá, entonces ya me parece a mí que necesito un rascador porque es que se pone a arañar el sofá por abajo y es que lo va a romper. Entonces, estoy mirando y así uno más o menos, o sea, trae lo que es una parte del rascador, incluso un sitio para él meterse dentro y salían 17 euros o algo así, tampoco es caro, y lo pondremos por ahí por donde pillemos, aquí en la entrada, no sé dónde lo pondremos, pero tenemos que ir porque es que está ya con él, arrascándolo todo. Así que iremos a eso, aprovecharemos para ir a eso y mañana voy a ir al famoso almacén que os digo, entonces cuando venga con las compras, pues si queréis os enseño, os hago un vídeo de compras de ese sitio, intentaré a ver los precios para que ustedes compréis los precios que hay y la verdad que me hacía falta porque no tengo nada ya para la lavadora que es donde aprovecho para comprarlo, suelizantes, detergente de lavadoras, en fin, que compraré varias cosillas. Y nada, eso es lo que lograremos hoy, porque ya os digo, ah, bueno, os voy a enseñar una cosa a comprar, he comprado la famosa bolsa de la playa del imaginario, la verdad que yo hacía ya un montón de años que tenía muchas ganas de tenerla porque, bueno, yo se la vi a una chica hace ya por lo menos dos o tres años, antes de estar embarazada para Michelle y todo, pero entre que vale 20 euros y que, bueno, yo antes solo tenía a Jorge y decía, bueno, tampoco para Jorge nada más, no sé, pero ya estando embarazada de Michelle se la vi a otra chica y me habló maravillas de ella y, bueno, desde entonces ando antojada con la mochila y ya mira, como le van a dar un dinerillo por lo de ser reina de la, o sea, la dama de la feria y eso, pues me lia la mano a la cabeza y me, venga tu cerita. Y se la he comprado. Ahora os la enseñaré porque la verdad es una pasada, es que es enorme, cabe, por lo visto por lo que pone, cabe en cuatro toallas, cabe todo perfectamente y lo bueno que tiene también es que al ser transparente, pues se ve todo lo que hay dentro, entonces si te piden un zumo o te piden, o sea, os quieres coger una toalla, no tienes que estar sacando todo el bolso, estás viendo continuamente lo que hay, trae una parte que tiene boquetitos que es para filtrar la arena de la playa, para que caiga por ahí, o sea, que la mochila ha estado súper bien y hoy pues hemos doyado por ella. Yo me la he comprado en rosa y mi cuñada se la he comprado en azul para los niños y ahora os la enseño mejor porque, ya os digo, es para que la veáis porque es chulísima. Bueno, pues ahora os la enseño, ¿vale? Con la mochila se coma el melocotón. ¡Hola mochila! Teo, teo, oh, qué valeo. Bueno chicas, os voy a poner así. Al final cambio de planes otra vez y si vamos a la piscina, ya iré mañana a por el rascalón. Y bueno, voy a aprovechar para enseñaros el bolso, bueno, traigo, para hacer cambio de toallas y eso. Este es el modelo que yo he cogido, que es el rosa, ¿vale? Espérate, Michelle, que como veis es totalmente transparente. Michelle ya está loca por el bolso. Y aquí adelante lleva una flor que pone Paradise Flowers. ¡Michelle! Por dentro es amplio, bueno, ahora lo veréis mejor cuando meto las toallas. Se ve que es bastante amplio. Esta es la rejilla que os digo de... para la arena, que veis como está, veis está todo de plástico y ahí lleva la rejilla para la pierna. Y ahí enganchado con un botón. ¡Michelle! ¿Pero creéis que son normales? Nadie, nadie cree que son normales. ¿Me vas a dejar que me meta las toallas? Sí. Mira ese es el bolsito, que os lo quiero enseñar ella. Ahí lleva enganchado con un botón. Que se quite y se pone este bolsito. Que me imagino que será para meter tus cosas, ¿vale? Porque ella... Allá, a ver, móvil, bueno, las cosillas que quiera. ¡El doble! ¡Oh, qué bonito, ¿verdad? Pues déjame el grande, por favor. Así que como veis, este es el grande. Es enorme. El de mi cuñada es igual, pero en azul y... Madre mía de mi alma. Bueno, pues eso es azul y creo que tiene unos delfines o algo así. Y esto cada X años van cambiando el... El estampado, porque yo recuerdo que hace unos años era igual, pero con fresa y otro tipo de dibujo. Y nada, bueno, pues a ver si Michelle me deja y puedo preparar la mochila. Madre mía, madre mía. A ver, Michelle, déjame el grande, si vas hasta tú con el pequeño. O sea, comí el melocotón y ahora le... Bueno, lleno, lleno no. Como por la mitad le he echado zumo de piña y se sabe bien. ¿Qué pasa? ¿Qué no? A ver lo que hace si cojo el bolso grande. Pues el servos. La verdad que es chulísimo. Y nada, y es el que yo tengo normalmente, que la verdad que también me gusta mucho porque es de mini. Y la verdad que también es bastante grande, no es que sea pequeño. Creo que no me voy a deshacer de él, lo voy a dejar guardado. Por yo qué sé, por si algún día voy más sola o no sé. Para mil cosas que vayamos a algún sitio y necesite llenarlo o lo que sea. Pues la verdad que también es bastante amplio, como veis. Y este creo que me costó 6 euros en un chollo. De esto de... Un chino, vamos, digamos. Así que nada. Y bueno, me voy a preparar la mochila y ahora os veo en la piscina. Que ya creo que... Ahí dejaré... O sea, grabaré un poco en la piscina y ya me despediré. Y mañana pues grabo más, porque ya os digo, mañana quiero ir al almacén y por la tarde sí quiero ir a comprar la Kevin, porque es que es verdad que me hace falta eso de Kevin, porque está arañando ya los sofás y no... Y no me mola, porque es que se lo va a cargar. Así que... Que nada, ahora lo grabo un poquito en la piscina, ¿vale? Que nada, ahora lo grabo un poquito en la piscina. ¿Te quieres meter también en el agüita, Valery? Mira cómo va. ¿Te quieres meter? Uy. Uy. ¿Por ahí? Uy. ¿Te quieres meter ahí en el agüita con Michelle? ¿Te quieres meter ahí? ¿Te quieres meter ahí en el agüita? Uy. ¡Te quieres meter ahí en el agüita! Mira, mamá, mira, mamá. ¡Vale, L stemón! Hacemos, hacemos, hacemos. Para una, para dos, para dos y a las tres. ¡Mamá! ¡Miquel! ¡Pero bueno!